La edición 30 de la carrera del Chirripo ya está caminando, la organización está trabajando en todos los aspectos para tener un evento de gran nivel el tercer fin de semana de febrero de 2018. Queremos hacer varias cositas diferentes, esperamos poderlo lograr y el tiempo pasa rápido pero con mucha ilusión de que cada día podemos hacer las cosas mejor. En la comunidad de San Gerardo también ya se siente la ilusión de ver cómo se acerca la competencia que durante todo un fin de semana llena de alegría a todo el pueblo y se llena de visitantes de todas partes del país. Realmente uno no se da cuenta en el momento que se le va el tiempo, que hace que terminamos la 29 y ya estamos para la número 30, así es de que trabajando fuerte a ver si acaso todo nos sale de la mejor manera. Tenemos algunas cosas que queremos ver, hacer nuevas, esperando que todo nos salga de la mejor manera y ahora vamos a mostrar algunas cositas. Para este año se vienen novedades, una de ellas otra carrera que se llama Chirripo al límite, que saldrá 15 minutos después del evento principal e irá hasta el límite del Parque Nacional y regresará a la meta en San Gerardo de Rivas. Esta innovación tiene un cupo para 200 atletas. Tenemos en la 30 que vamos a hacer la carrera de montaña Chirripo al límite, el mismo día, entonces es un gran reto que tenemos, esperemos ahora tener claro que van a ser 200 atletas, esperamos que en esas tres horas que dura el primer corredor en llegar a la meta, poder tener esa carrera concluida. Ese es un gran reto y estamos muy ilusionados, entonces vamos a tener para la prensa demasiado trabajo, gracias a Dios. Durante ese fin de semana también se realizará el desafío al Chirripo que por quinta vez reunirá a todos los amantes del mountain bike. Para los encargados del Parque Nacional Chirripo este evento es cada día más grande y con reconocimiento internacional. El SINAC, para el SINAC, para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación este es un evento muy importante que también trasciende las fronteras de este país, ya no solamente es un evento de carácter nacional sino que se ha posicionado internacionalmente y que reviste un esfuerzo más de los que se hacen en conjunto entre nuestra institución y las comunidades aledañas al Parque Nacional Chirripo. También la organización está trabajando en la opción de traer a un competidor extranjero que eleve aún más el nivel de la prueba que está repartida entre los hermanos payas. Estamos trabajando, nosotros nos hemos reunido con la federación porque es la única carrera que está federada aquí a nivel de la región y estamos trabajando en dos, nosotros hubiéramos deseado traer al campeón mundial pero parece que el cronograma del 2018 está un poco complicado. Podría ser una gran sorpresa y si no esperamos que para el 2019 casi sea una realidad pero estamos luchando en eso, si no también estaríamos viendo asuntos de costos porque esto no es fácil, ver a algún corredor a nivel centroamericano también que hay corredores que son muy buenos igual como los que tenemos en Costa Rica también. Y este año debuta también la corredora de Sitio Hilda Noyli que es una corredora muy buena, sí, ganó acá, ganó a las aguas eternas, entonces yo creo que por ese lado va a entrar una pelea muy fuerte. En cuanto a cifras, la edición 2016 dejó buenos números a la organización de este evento. Bueno, nos fue relativamente muy bien, fue un evento que para dos días de trabajo, bueno en el sentido del evento más fuerte, nos generó cerca de 16 millones, yo creo que es histórico para nosotros y eso permitió hacer un gran pago de 10 millones que vemos de la propiedad, todavía estamos en esa y queremos ver si podemos poner iluminación, en ese esfuerzo estamos. El evento principal está pactado para el 17 de febrero de 2018 con un cupo de 225 atletas y con salida a las 7 de la mañana.